También se conversó, el trabajo no remunerado es el gran tema que tenemos las mujeres en el mundo porque nos lleva a un déficit de tiempo y por eso la participación política de las mujeres está en baja, la participación en la economía está en baja, porque no tenemos tiempo si hacemos una doble jornada, una jornada laboral y una jornada no remunerada. Fijate que el trabajo no remunerado de las mujeres en el Uruguay representa un 22% del producto bruto, si se contabiliza. Entonces el aporte que estamos haciendo de las mujeres uruguayas a la economía es mayor que la que hacen los hombres, porque si se suma el trabajo remunerado y el no remunerado es mayor. Entonces el trabajo no remunerado ustedes nos pueden ayudar muchísimo porque requiere una corresponsabilidad de los hombres, requiere reconocer que el trabajo es no remunerado y que tiene que dividirse, requiere redistribuir ese trabajo y requiere también reducirlo. Así pues la mujer va a poder salir a trabajar, salir a hacer política, salir a hacer lo que hacen ustedes.